Dura respuesta de Vargas Lleras a Petro por responsabilizar a su familia de crisis de Sura. Usted y su gobierno son los culpables. El ex vicepresidente respondió a través de sus redes sociales y calificó los señalamientos del mandatario como miserables. Pidió que se rectifique en sus declaraciones. El ex vicepresidente Germán Vargas Lleras no aguantó los señalamientos que hizo el presidente Gustavo Petro en contra de sus familias y estalló en redes sociales donde le pidió no justificar la crisis de la salud ni echarle la culpa a los demás por lo que está haciendo su gobierno. No conocer la noticia sobre que la EPS Sura pidió su retiro del sistema de salud por la grave crisis y busca un salvavidas en el ejecutivo. El presidente Petro puso un siguiente mensaje en sus redes sociales. El sistema de salud con intermediación financiera de recursos públicos es insostenible. El Senado rechazó la reforma que podía sostenerlo. Hoy encontramos que ocultaron en la nueva EPS deudas de cerca de 5 millones de pesos en el año 2023. La familia Vargas Lleras debería responder por esta inmensa pérdida de recursos públicos y de clínicas y hospitales sin pago. Por esa razón Vargas Lleras acudió a la misma vía y le respondió de inmediato. Presidente Petro, es miserable que hoy, para encubrir la salida de Sura del sistema de salud, usted haga responsable de la quiebra de la misma a la familia Vargas Lleras, dijo. El ex vicepresidente dijo que Petro y su gobierno son los únicos culpables de que en 2023 las aseguradoras perdieran 2,1 millones de pesos y que esa cifra se acumuló en un total de 6 millones. Son ustedes quienes se apoderaron de la nueva EPS, Sanitas Compensar, ahora Sura y 5 más intervenidas. Su gobierno fue el que permitió que la salud de los maestros corralzara. El mismo camino que nos esperaba a los 34 millones de colombianos que hoy estamos a merced de su gobierno. Con evidente molestia Vargas Lleras exigió al presidente Petro que rectifique sus afirmaciones. No tengo ni he tenido en mi vida vínculos con ninguna entidad del sistema de salud, como para recibir de parte suya semejante agravio, que solicito sea rectificado. Por ahora el presidente Petro no ha respondido a la petición de Vargas Lleras quien lo culpó directamente por lo que está pasando con el sistema de salud en Colombia. Recientemente el mandatario colombiano reveló que su gobierno del llamado cambio radicará una nueva reforma a la salud en el Congreso de la República. En esa ocasión el mandatario colombiano dijo que el proyecto de ley tendrá mensaje de urgencia, con el objetivo de dar celeridad a las discusiones que deben tener la polémica reforma en el legislativo. Esa bola va al Congreso de la República porque ya la hundió. Nosotros queremos, nos toca presentar de nuevo el proyecto. De nuevo el proyecto con mensaje de urgencia, buscando que antes de que terminen estas sesiones se aprueben en comisiones y pasar a plenarias. Pero nos tocó comenzar de nuevo, expresó Petro en esa ocasión. Ahora trascendió que la EPS sura le notifique al país que se retira de la prestación de servicios de salud en el país, tras la crisis que toca al sector actualmente en Colombia. Así lo confirmó Ana María Vezca, la presidenta ejecutiva de ASEMI, el gremio que agrupa a 11 PS de régimen contributivo. En su cuenta oficial de X dijo, hoy el país recibe la noticia de retiro voluntario de sura que se suma al de Compensar y a la intervención de Sánitas por parte del Gobierno Nacional en el mes de abril. Estamos presenciando la instrucción del mayor avance social del país en toda su historia, irreversible. Informó que desde el mes de junio la EPS sura, Sánitas y Compensar advirtieron al Gobierno Nacional sobre la profunda crisis financiera que afrontaba. Una siniestralidad desbordada, pérdidas acumuladas, descapitalización, descalce de sus reservas técnicas y una deuda creciente con prestadores. La principal causa está relacionada con la insuficiencia de la prima reconocida por la nación. Ya ha pasado un año y no se tomó ninguna acción concreta quisiera corregir el rumbo. Al contrario, según Ana María Vezca, el ajuste de la OPC impuso mayores cargas a las CPS y destinó crecientes recursos a fines distintos a la atención en salud de la población.